La Mujer que Amo La Mujer que Amo La Mujer que Amo La Mujer que Amo Es tu cariño tan puro y noble como tu alma En mi tristeza solo tu amor me da la calma Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día junto del alma nos amaremos Día tras día junto del alma nos amaremos Es tu cariño tan puro y noble como tu alma Que en mi tristeza solo tu amor me da la calma Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día junto del alma nos amaremos Día tras día junto del alma nos amaremos